Leyenda del autobús fantasma, nativa de Iztapan de la Sal. Ten cuidado a qué bus le haces la parada, ¿por qué? Conoce la leyenda del autobús fantasma. Iztapan de la Sal es un pueblo mágico en el Estado de México, al sur de la ciudad de Toluca. Este es característico por su balneario el cual es el más grande de Latinoamérica. Pero, ¿habías escuchado de la leyenda del autobús fantasma? Anteriormente para llegar a Iztapan te encontrabas con una carretera peligrosa y angosta, la cual estaba a la orilla de precipicios rocosos. En estos momentos la carretera es más segura. Pero antes ocurrieron peligrosos accidentes. Uno de ellos fue el del autobús 40, el autobús fantasma, que tiene una leyenda. El origen de la leyenda del autobús fantasma. Esta leyenda del autobús fantasma surge a finales de los años 80. Pues en una noche cualquiera el autobús número 40 partió de Iztapan de la Sal rumbo a Toluca. Se sabe que el autobús se llenó de pasajeros, los cuales conocían el trayecto y muchos dormían para aprovechar el camino. Todo iba normal hasta que en el punto más alto de la carretera. Casi al llegar a las peligrosas y cerradas curvas de Calderón empezó a llover y al finalizar estas curvas había un puente donde para pasar solo cabía un carro. Cuando el autobús empezó a descender de la punta más alta de la carretera tomó velocidad. Por lo que los pasajeros le dijeron al conductor que bajara la velocidad y el chofer, nervioso, les comento que los frenos estaban fallando. El conductor perdió el control del volante y cayeron al vacío del acantilado. Muchas personas murieron al instante y otras sobrevivieron a la caída. Pero al incendiarse el autobús murieron quemados. Al ver que no llegaba el autobús a la terminal mandaron a un carro a inspeccionar si se había descompuesto en el camino, ya que era el último autobús del día. Buscaron en toda la carretera algún rastro del autobús y muchas versiones dicen que encontraron el autobús con los cuerpos destrozados y otras versiones dicen que nunca se encontró rastro de él. Mucha gente comenta que desde esa fecha. Si te encuentras en la carretera de Iztapan rumbo a Toluca y le haces una parada a un autobús y ves que es él. Número 40. Subirás al autobús fantasma. Al abordarlo notarás que todas las personas que van en el autobús estarán muy arregladas y calladas. Y que aunque vaya lleno, siempre van a sobrar lugares vacíos para sentarse y estos números de lugares vacíos serán los mismos números de las personas que aborden el autobús. Antes de llegar a la estación. El chofer se va a parar y te dirá que te bajes y que no hables ni des la vuelta hasta que escuches la puerta del autobús cerrándose y el motor al arrancar. ¿Qué pasa en caso de que des la vuelta? Verás a todas las personas dentro del autobús quemándose y al no ser obediente en ello. Morirás en un trágico accidente. Así es la leyenda del autobús fantasma, y dinos, si lo llegases a ver, ¿te subirías? Y recuerda una cosa más, almohadilla nunca dejes de viajar. Pero cuidado con el bus al que subes. Si te gustó esta historia te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal de YouTube!